Hola fantasmas, ¿cómo están todos? Pasen adelante y bienvenidos. Este video continúa desde uno anterior en el que hablábamos sobre la ética, ahí vimos distintos enfoques. ¿Y por qué no podemos escapar de la ética? ¿Por qué somos seres que tomamos decisiones? ¿Y por qué la voluntad está irremediablemente ligada a la moral? Sin embargo, si ya tienes una noción más o menos clara sobre el asunto de qué cosa es la ética y la moral, pues entonces no pasa nada. De todas maneras, este video te lo puedes tomar como un reto personal que te ayudará a evaluar qué tan buena persona eres o crees que eres. En ética hemos visto que existen básicamente tres tipos de situaciones que nos llevan a elegir, por ejemplo, el bien sobre el mal, el mal menor o el bien mejor. El primer caso, o sea, el que nos lleva a escoger el bien sobre el mal, aparentemente es el más sencillo. Y estamos hablando de situaciones como esta. Por ejemplo, vamos por la calle y por ahí nos encontramos con una billetera abandonada, con lo cual básicamente podemos hacer dos cosas. Primero, devolverla o entregarla a una autoridad competente o quedarnos con el contenido de la billetera. Bien, pues la decisión ética por excelencia no nos deja mucho lugar a la discusión. Todos los fundamentos morales que hemos analizado en el video anterior apuntan a ello, como por ejemplo, la ley y la religión prohíben el robo, ya que te estarías apropiando de lo que no es tuyo. La ética moderna diría que este horario no corresponde a lo que tú quisieras que otro haría por ti. Es decir, si fueras tú el desafortunado o el que se le cayó la billetera, pues quisieras regresar a este sitio y de repente ahí encontrar la billetera o de repente encontrarla en un departamento de objetos perdidos. Por otro lado, la ética clásica te diría que robar la billetera no te hará una persona virtuosa y por tanto no te traerá la felicidad. Quizás momentáneamente el dinero robado te dé esa impresión, pero con el tiempo, y sobre todo cuando se te acabe ese dinero, recaerá sobre ti el sentimiento de culpa por haberte convertido en un ladrón. Y eso no te lo va a quitar ni todo el oro del mundo. Este caso que en apariencia se ve sencillo en realidad suele depender de un factor determinante, o sea, la necesidad. ¿Qué tanta necesidad tienes del dinero? ¿Por qué en una sociedad desarrollada donde la pobreza es inexistente es más probable recuperar tu billetera intacta que en un país donde hay tantas necesidades? Dejemos de hablar de dinero y concentrémonos en el concepto de necesidad. Imagina que vas apurado y le necesitas llamar un taxi. Llamas a uno y te subes y al entrar te das cuenta que ya había otras personas que lo estaban llamando antes que tú, pero tú lo ganaste porque fuiste más rápido y bueno, tenías prisa. Claro que de repente te podría consolar la idea de decir, bueno, yo tenía más necesidad que estas personas porque yo estoy apurado o estoy apurada y ellos no muestran mayor prisa. Y dirás, no he cometido un delito, no he cometido un pecado, pero de pronto la ética filosófica te podría hacer ver lo siguiente. Oye, cara dura, a ti no te gustaría que alguien hiciese eso contigo por más apurado que sea, es que siempre hay que guardar un orden. Entonces ves que la decisión que en apariencia era fácil, de pronto se comienza a complicar un poquito. Otro ejemplo que podríamos poner en este contexto sería el de quien roba por necesidad. Por ejemplo, se dice comúnmente, aunque probablemente me equivoque, que en algunos países el robo se paga con la amputación de las manos. O sea, robas y si la autoridad te atrapa, te cortan las manos para que no lo vuelvas a hacer. Me parece que esto es avalado por la ética islámica extremista. No lo sé con seguridad, pero de lo que sí estoy seguro es que el cristianismo es un poco más permisivo y no considera pecado robar para comer. Porque, por ejemplo, una cosa es robar un pan para alimentarte y sobrevivir y otra cosa es, por ejemplo, robar toda una panadería. Claro que aquí estamos hablando de una necesidad extrema, que para muchos, incluyéndome, no debería hacerse. Sobre todo cuando el pan te lo podría regalar el panadero si es que se lo pides. Las decisiones éticas se ponen más complicadas cuando tenemos que elegir el mal sobre el mal, intentando que el mal elegido sea el menor. Como por ejemplo, el famoso dilema del tranvía, el cual analizamos ya ampliamente y también dimos solución en este video. La decisión del mal menor suele ser la situación ética más comentada porque propicia un caso en el que no hay una solución satisfactoria. O sea, decidas lo que decidas, harás mal o dañarás a alguien. Por ejemplo, lo que ocurre en mi país cada cinco años, las elecciones presidenciales. La segunda vuelta y de repente uno tiene que elegir entre el candidato menos malo o no votar o viciar el voto. Lo cual, aunque es imposible de detectar, siempre está prohibido por la ley. Pero vamos al menudeo. Imagínate que yo eres en una zona donde hay problemas con el camión recolector y la basura, por ende, se acumula en los acopios, en los parques y en las calles. Entonces la dirección vecinal les pide a todas las personas que por favor ya no echen la basura afuera porque esta trae las ratas y también las moscas y las enfermedades. Sin embargo, tú sabes que si tienes la basura en tu casa va a ser peor para ti y tu familia. Y al final decides hacer el mal menor y echar la basura afuera. Y esto muy a pesar de la orden. En las decisiones del mal menor siempre entra en juego el criterio de la conveniencia. Ya que si de todas maneras vas a afectar a alguien, por lo menos piensas en no hacerlo tan doloroso o perder lo mínimo conveniente. Como por ejemplo, tienes dos hijos y solo puedes pagarle los estudios a uno. Decidas lo que decidas, perjudicarás a uno. De modo que deberás aplicar el criterio de lo conveniente. A ver, ¿cuál de los dos es el más estudioso? ¿O cuál es el que tiene mejores perspectivas laborales? Pepito, no sé cómo decirte esto, pero tu carrera como filósofo no nos va a sacar de pobres. Tienes una amiga que quiere ser tu novia. Si le dices que no quieres nada con ella, la pierdes como amiga. Si le dices que sí, entonces tendrán una relación fatal. ¿Qué cosa te conviene más? Perderla como amiga o tener una relación fatal que podría destruir a las dos personas. Y al final, de todas formas, perderla como amiga. Como se ve, estos casos son difíciles y te pueden poner en una situación incómoda. Pero tienen una solución. Lo importante es recordar, además, lo que veíamos en la definición de ética. Solo existe responsabilidad cuando se toma una decisión. Cuando estamos en un caso en el que tenemos que escoger el mal conveniente, somos responsables de nuestra decisión, pero no somos responsables muchas veces de estar en esa situación. En el caso de la basura, pues tú no eres responsable de que camión recolector falle. En el caso de los estudios de tus hijos, yo creo que no tienen la responsabilidad de ser pobre. Y aún más, termina siendo todo un mérito que juntes un dinero suficiente como para pagar los estudios a uno. Aunque claro, hay muchos que piensan que uno es responsable por ser pobre. Que decir es pobre es porque elige serlo. Pero no, yo siempre he dicho que la movilización entre clases sociales es muy baja en los grupos socioeconómicos más necesitados. Bastaría hacer un cálculo sencillo de ingresos para que te des cuenta que salir de la pobreza, sin ayuda y sin suerte, pues es prácticamente un milagro. Y bueno, por último, si el caso de tu amiga o amigo, porque a veces los hombres somos tanto más melosos que las mujeres, pues de repente puede ser culpa tuya por darle alas, pero por otro lado, y si a pesar del rechazo continuo esta persona está dale que te dale, pues entonces ya no es tu responsabilidad tener que tomar esta decisión. Ahora bien, llegamos al caso final que me parece el más difícil, que se trata de escoger el bien mejor. Y claro, seguramente tú me dirás, pero ¿por qué es tan difícil? Si uno puede escoger cualquiera, al final todo te va a hacer bien. Claro, si tu jefe o tu jefa te dice, mira, has ganado un premio por tu rendimiento, ¿qué escoges? ¿Un auto nuevo o 100 dólares? Pues un pepino. Yo escojo el auto nuevo porque el auto nuevo vale más que 100 dólares, me parece fácil. Pero las decisiones éticas, como ya hemos visto en otro video, son las que son susceptibles a un juicio de valor, son esas que te dejan pensando, ¿habré hecho el bien? ¿Esta decisión me hace una mejor persona o una persona más buena? En la universidad, cuando hablábamos de ética de la comunicación, nos solían poner este caso que me parece es imaginario. Se trata de un periodista que va viajando en la carretera en su auto y de pronto ve lo lejos que hay una explosión en una fábrica que a su vez está totalmente aislada de la sociedad. Puede ver a la distancia que hay gente que necesita auxilio. ¿Qué es lo que este periodista debería hacer? Correr a auxiliar a los heridos, dado que tiene un auto donde podría transportar a unas 4 o 5 personas, o transmitir la información en directo para hacer público el suceso. Entendemos que es una decisión de bien mayor. De hecho, que ayudar a 4 personas habría sido bueno, pero en su defecto tenemos que pensar que se podrían haber quedado unas 30 personas más atrapadas en la fábrica. De modo que lo que podría hacer este periodista como rescatista, pues no terminaría de ser muy significativo. La respuesta mejor valorada por la ética sería informar el suceso en directo, porque con esta transmisión se podría conseguir que lleguen una docena de ambulancias, bomberos, rescatistas, e incluso impedir que otras personas se acerquen a la explosión y puedan salir lastimadas. En resumen, una pista para actuar mejor en estos casos, al contrario del mal menor, es más bien pensar qué decisión me permitiría ayudar a la mayor cantidad de personas, o qué decisión significará un bien mayor para todos. Por ejemplo, imagínate que eres el gerente de un banco y tienes un superávit de unas decenas de miles de dólares. ¿Qué harías con ellos? Harías un sorteo entre tus clientes si lo das a un ganador, o lo empleas para mejorar las instalaciones de tu banco, de modo que cuando tus clientes lleguen, todos se sientan más cómodos y mejor atendidos. No sé, quizás una sola persona se puede contentar mucho cuando le das plata, pero después te vas a quedar con la idea de que de repente pudiste haber invertido mejor el dinero, de repente pudiste haber ayudado mejor a más personas. El ejemplo de los mendigos se me viene a la mente. Puedes darle a un mendigo 10 soles todas las semanas, pero no harás nada más de él que un ser dependiente. Sí, es verdad que lo estás ayudando, pero podrías ayudarlo más. Además, podrías enseñarle algún oficio, digo. Bueno amigos, esto ha sido todo con el video de hoy. Espero que les haya gustado y si ha sido así, los invito a suscribirse a mi canal o a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. Si te gustó muchísimo, también te invito a que le des un vistazo a mi canal de blog, en el cual últimamente estoy subiendo bastante contenido. Espero que estés muy bien, que sea una bonita semana y nos vemos en una muy próxima oportunidad para esperar atrás atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!